hola qué tal a todos bienvenidos a cycling sport estamos ya en los últimos cuatro kilómetros del trofeo calvia trofeos del challenger de mallorca 2024 y tenemos aquí en pantalla a brandon magnuti alessandre brassock y a simon carr son los tres punteros cabeza de carrera pero atención aquí parece que le pasa algo brandon magnuti deja de pedalear puede ser un problema mecánico pero se va yendo el corredor del bora alessandre brassock simon carr se queda un poco a la expectativa pero ya arranca a perseguir al hombre del bora alessandre brassock magnuti se queda era el máximo favorito para esta carrera aquí vemos a dos perseguidores que están muy cerca del trío de punta se trata de aless aramburo y de alberto betiol está ya por finalizar el premio ahí vemos la ventaja que ha logrado sacar el corredor del bora en ese parón que tuvo allí simon carr viendo que le pasaba a magnuti pero vemos que ya está que le da cacería ahí vemos ya recuperado entonces abrando manuti el corredor del uae corredor americano será que podrá alcanzar a los dos de punta ahí vemos ya le dan cacería al hombre del bora simon carr le da cacería y entra en la disputa de este trofeo recordemos trofeo calvia trofeos del challenger mallorca 2024 mira hacia atrás el corredor del bora a ver si viene magnuti que era el máximo favorito aquí vienen los dos perseguidores alessandre burro alberto betiol pero ya no les va a dar tiempo para disputar el final de etapa mira hacia atrás el corredor del bora ya se preparan se están cuidando un poco ahí vemos simon carr está esperando el momento justo para atacar al corredor del bora alessandre blazo y ahí arranca el ataque últimos 100 metros el corredor del education simon carr quiere la victoria de este trofeo calvia y parece que lo va a conseguir ahí vemos últimos 50 metros aprieta los dientes el corredor del bora pero no le va a dar ahí está el ganador entonces simon carr espectacular remate de era el corredor que menos había pasado al frente era el que más energía tenía y lo podemos ver desde otro ángulo una toma aérea donde la arranca y es que se ve mire la forma de pedalear con más fuerza con más ímpetu que el corredor del bora que se nota un poco cansado ahí está y va a conseguir la victoria entonces simon carr y aquí vemos la llegada del que era el máximo favorito brandon manuti vemos la llegada también ahí le sprinta el corredor el movistar alessaramburo el otro corredor dice ya ganamos la carrera así que que y venía también el pelotón que saben que todo el que va llegando quiere hacer un buen remate un buen remate de carrera y van a llegar allí todos y aquí tenemos la general de la carrera simon carr se lleva la carrera este premio tres horas 48 minutos y 47 segundos en el segundo lugar entró alessandre blassov del bora tercero brandon manuti a 27 segundos solamente 27 segundos con esa averilla mecánica que tuvo era el máximo favorito para hoy cuarto para alessaramburo a 1 32 junto con alberto betiol en la quinta posición sexto rui costa a 2 minutos 3 ese fue el que printó con el pelotón teníamos una etapa de 149.7 kilómetros tenía un desnivel positivo acumulado de 3 mil 127 metros tenía cuatro spines spring bonificables tres puertos de montaña dos de segunda categoría y uno de tercera el primero de 5,2 al 4,6 el segundo era un poco más extenso de 7,5 pero solamente del 4,4 de inclinación y el de tercera categoría era el más corto de 4 kilómetros pero el que tenía más grado de inclinación al 5,2 por ciento y recuerden que estamos aquí estamos 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 aquí challenger de mallorca ojo son cinco trofeos independientes con recorridos variados tenemos recorridos para escaladores recorridos para clasicómanos y recorridos para embaladores por ejemplo aquí estábamos en el primero trofeo calvia salida en palnova llegada en palnova etapa de 150.1 kilómetros la siguiente etapa trofeo cesalines esta será de 181.2 kilómetros este es el próximo trofeo después viene el otro trofeo serra de tramuntana este será de 153.8 kilómetros después el trofeo polenca este será de 158.4 kilómetros y por último el quinto trofeo palma palma de 150 kilómetros ahí está el primero entonces fue ganado por el corredor del education el cipos simón car